Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, desalmirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Luis, al orden episcopal, a los perpíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas y de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos y sersos por tu vida, a nuestros hermanos y juntos, y a cuantos murieron de nuestra amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la tenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien conserza el mundo todos los días. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos los hijos amados de Dios. Digamos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo.